Y vamos a la primera lucha, el resumen de los relevos australianos de los mini superestrellas Aguilita Solitaria, Mascarita Sagrada y Pequeño Cobarde que debuta en la Arena México contra Espectrito, Piratita Morgan y MSI Medio Y en este resumen vamos a ver lo más importante de las tres caídas Ahí está, Mascarita Sagrada mostrando su calidad, su capacidad para poner en espaldas planas al Espectrito Y ahí está Aguilita Solitaria haciendo lo propio contra Piratita Las tres palmadas y el cobarde que le pone una corretiza bárbara a MSI Medio Y con eso, sencillamente están logrando la primera caída Y aunque el público se mete con él, simple y sencillamente MSI Medio No quiso saber nada, por lo tanto, la primera caída para el bando técnico Mal le fue a los rudos en este inicio de la contienda Ya lo saben ustedes, no son niños, son luchadores De corta estatura Y vamos a la segunda caída, el Espectrito Ahí está el vuelo y las patadas voladoras Para que quede espaldas planas Las tres palmadas y estaba afuera el cobarde, el debutante Y mientras tanto Arriba del ring, Mascarita, Aguilita sufría Ahí lo acomodan, el vuelo Del Espectrito y Mascarita Sagrada Que intentaba regresar cuando le tocaban las tres palmadas a Aguilita Y con este castigo Dejaban también listo al máximo ídolo de estos mini superestrellas Ese crush doble Movimientos del equipo rudo para Finalmente dejar sin ninguna posibilidad a Mascarita Que aguantó hasta donde pudo Finalmente rendido Y los rudos estaban empatando las cosas pero no les iba del todo bien Y vamos al final Tercera caída El Espectrito parecía estar fuera El debutante, el cobarde Adolorido y todo Estaba poniendo fuera de combate a sus contrincantes Y así Los referis les alzaban la mano A estos tres Los técnicos que logran el triunfo en la primera batalla El primer programa que se presentó aquí en México de lucha libre Fue Jackie Joe Mexicano de dependencia americana Contra Bobby Samson Campeón de la cadena americana Y un chino Chino Achú Que fue precisamente el que trajo aquí en los topes voladores Que luchó contra una enmascarada